Ya estamos de regreso aquí en Expectativa Noticias, le doy a conocer de nueva cuenta el número de teléfono para que nos envíe un mensaje un mensaje vía WhatsApp seis cincuenta y seis dos setenta y dos ochenta y nueve cero uno o bien nos puede buscar a través de nuestras redes sociales en Facebook, nos puede encontrar como canal veintiocho Ciudad Juárez, ahí normalmente se está subiendo información que se está aconteciendo durante las últimas horas de lo que va del transcurso del día a día, o bien nos puede ver a través de nuestra página web, la dirección es triple W punto canal veintiocho punto TV, o bien envíenos un un correo electrónico, la dirección es, está apareciendo aquí en pantalla, canal veintiocho Ciudad Juárez, arroba gmail punto com, gracias a todas aquellas personas que diariamente se están uniendo a esta gran familia, muchísimas gracias y vamos a continuar con la información que les tenemos preparada, así es que miren, el pasado viernes se registró un hecho violento en donde se dio un intercambio de disparos, en ese momento un hombre perdió la vida de forma instantánea, horas más tarde se dio a conocer que lamentablemente otra persona también de sexo masculino había perdido la vida, el fiscal de la zona norte, Jorge Nava, comentó que un empleado de National Geographic fue herido, pero se encuentra fuera de riesgo y a las pocas horas fue dado de alta de un hospital aquí en esta frontera, las personas que perdieron la vida fueron identificadas como parte de una célula criminal de esta frontera. En este lugar pues reportan un intercambio de disparos en donde al menos una persona pierde la vida una vez que iniciamos con la investigación, pues se puede establecer que efectivamente una persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad pierde la vida en este lugar, se menciona también que un diverso masculino ha sido trasladado a recibir atención médica a un hospital de la ciudad, se nos reporta que también horas más tarde pierde la vida en este en este lugar y una vez que avanza la fiscalía de distrito con la investigación pues se puede determinar que en este lugar en donde suceden los hechos estaba condicionado como un set de grabación, se pueden asegurar varias cámaras de vídeo, algunas algunas lámparas y de esta manera es como inicia la investigación se puede establecer que había varias personas ahí de nacionalidad norteamericana grabando un documental de la violencia en ciudad Juárez y en específico de temas de narcotráfico, se nos reporta que al menos uno de ellos recibió un impacto de bala en una de las extremidades inferiores, se encuentra fuera de peligro, ha sido dado de alta y se les ha proporcionado seguridad para que las cuatro personas regresen al paso Texas, se han tomado ya sus declaraciones, tenemos algunos datos de las entrevistas en donde ellos mismos refieren que llegaron aquí a México en días anteriores, en específico aquí a Ciudad Juárez, empezaron a contactar por sus medios a miembros de la delincuencia organizada con el ánimo de grabar un documental de la violencia en Ciudad Juárez, de cómo ha ido cambiando de hace diez años a esta fecha, lo cual pues es una circunstancia por demás arriesgada, obviamente, contactan a estas personas, se quedan de ver en esta casa de seguridad y es aquí donde inician a grabar estas entrevistas con miembros de delincuencia organizada, dentro de la escena pues se pueden asegurar elementos balísticos tanto en el interior como en el exterior, en el interior se asegura un arma, un arma corta de fuego con la que una de las personas que se encontraron en el interior repelió la agresión, ahí hubo un intercambio de disparos, estas personas que perdieron la vida, están identificadas como miembros de esta estructura criminal denominada los aztecas. Y mira, durante este día agremiados de ANAPROMEX llegaron hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, las cuales se encuentran ubicadas en el eje vial Juan Gabriel, esto para manifestarse, quemando un automóvil. Dijeron que el vehículo fue donado por una familia a quienes ya les han decomisado otro vehículo, por ello prefirieron quemarlo antes de entregarlo a las autoridades. Elementos de tránsito realizaron el cierre de la vía para poder evitar algún accidente. Le prendieron fuego a este automóvil y dos personas se encargaron de quebrar los vidrios y los focos de este vehículo. El auto ardió en llamas frente al grupo de personas que se congregaron en este lugar para poder manifestar su inconformidad, la cual les causa el decomiso de los autochuecos aquí en Ciudad Juárez. Digamos que a estas personas les molesta andar con sus papeles al corriente. Los invitamos para que nos esté dando su opinión acerca de este tema, de estas personas que se manifestaron porque quieren o desean traer placas de Anapromex y no las placas que pide el gobierno del estado para mantener un padrón en caso de algún accidente, saber a quién pertenece él o los vehículos. Regálenos su opinión a través de nuestro WhatsApp, el cual está apareciendo en pantalla, dos setenta y dos ochenta y nueve cero uno o bien también a través de Facebook. Escríbanos un mensaje y denos cuál es su opinión. Ahí vamos a estar dándole lectora a todos y cada uno de esos mensajes que nos están llegando. Canal veintiocho Ciudad Juárez, así nos puede encontrar en nuestra página de Facebook. Y mire, vamos a continuar con información porque en un juicio abreviado, un juez de control dictó la sentencia de veintidós años de prisión a la persona que usted está viendo en pantalla, luego de que la Fiscalía del Distrito Zona Norte demostrara la culpabilidad de este hombre en el homicidio de tres personas. Se comprobó que Luis Fernando Pérez Domínguez, alias El Chato, junto a su cómplice, privaron de la vida a Luis Miguel Delgado Aguilar, a Kevin Damián Puentes Hernández y a Moisés Alejandro Rivera Rangel, el 14 de febrero del año dos mil dieciséis. Los involucrados se encontraban reunidos en un domicilio, el cual se ubica sobre la calle Almadelia Roja Rodríguez, de la colonia Independencia número dos de aquí de la frontera, en donde el Chato les provocó la muerte medianamente de asfixia y traumatismo cráneo encefálico. Pero posteriormente los cuerpos fueron atados y envueltos en cobijas para dejarlos abandonados en la intersección de las calles América Latina y profesora Rosa María Casas. Esta representación social abrió la carpeta de investigación correspondiente del material incriminatorio del caso, mismo que dio certeza para el juzgador y que se pronunciara con la culpabilidad de este procesado que usted está viendo aquí en pantalla. Veintidós años de presión se le dan a este joven por haber quitado la vida a todas estas, a estas tres personas. Y mire, a través de un proyecto de arte interactivo, se busca hacer visible la convivencia y la relación binacional de la comunidad fronteriza del Paso, Texas y Ciudad Juárez. El artista Rafael Lozano Gemer informó acerca de un sintonizador fronterizo, como ha sido denominado el proyecto, el cual va a generar puentes de comunicación a base de luz. Lozano Gemer explicó que funcionará con el sistema de comunicación que contará con tres estaciones a cada lado de la frontera. Y quiero invitarlos a formar parte de una gran instalación de arte interactivo que vamos a montar entre las ciudades de El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, a través de la frontera Estados Unidos-México. En noviembre, el proyecto se va a llamar sintonizador fronterizo y consiste de una enorme cúpula de luz interactiva que la gente puede controlar. El proyecto de alguna forma va a subrayar los vínculos y las conexiones que ya existen entre estas dos ciudades hermanas. En la obra, poderosos reflectores de luz hacen enormes puentes de luz a través de la frontera. Para participar, te acercas a una de seis estaciones interactivas. Va a haber tres en Bowie High School en el lado de El Paso y tres en el parque del Chamizal en Juárez. Cada una de las estaciones tiene un atril como una especie de podio, con un micrófono, una bocina y una gran perilla o dial que puedes usar para sintonizar. Cuando giras la perilla, automáticamente las luces van escaneando el horizonte. Si tus luces y las luces de otra persona en otra estación se intersectan en el cielo, automáticamente la computadora lo sabe y abre un canal de sonido bidireccional. Es decir, tú puedes hablar con la persona y él o ella puede hablar contigo. Según hablan, el puente de luz va cambiando de intensidad con el volumen y frecuencia de las palabras, parecido a una clave Morse. Si quieres cambiar de canal, giras tu perilla para sintonizar a otra persona, ya sea en tu propio país o en el otro. La idea es de reflejar estas conversaciones transfronterizas, hacerlas tangibles, visibles a través de la luz. Acerca de este proyecto, sintonizador fronterizo, que tendrá lugar en esta frontera del 13 al 24 de noviembre, el artista Rafael Lozano informó que previo a estar abriendo estas líneas de comunicación con los proyectores de luz, se van a realizar diferentes eventos con la participación especial de diferentes invitados en ambos lados de la frontera. Esto como una forma de poder reflejar y reforzar la muestra de convivencia binacional. Cada noche, antes de que los micrófonos se abran al público en general, vamos a tener una serie de programas con invitados especiales. Durante media hora, por ejemplo, podemos traer a tres poetas mexicanos que hablen con tres poetas de Estados Unidos y mientras hablan todas las luces se intersectan. Otra noche, por ejemplo, podemos tener feministas o conversaciones de historiadores o a lo mejor oradores indígenas o beatboxers o gente de la tercera edad. Cada noche va a tener su tema y estos 30 minutos nos ayudan para, de alguna forma, subrayar la diversidad de contenidos que existen en la región. Ya que sucede esto, abrimos los micrófonos al público en general. La gente de la región está ansiosa de contar sus propias historias y de recuperar la narrativa de la frontera. Sintonizador Fronterizo ofrecerá una plataforma de autorepresentación, de comunicación y reconciliación para contrarrestar los frecuentes discursos nacionalistas adversarios que circulan actualmente. Gracias a su gran escala, Sintonizador Fronterizo será visto por cientos de miles de personas localmente y millones internacionalmente. Los invitamos a ayudarnos a presentar este gran proyecto de arte público que hará visible un diálogo transfronterizo. En otro tema, como cada primer lunes del mes, se llevó a cabo con la explanada de la unidad administrativa José María Morelos y Pavón, también conocida como Pueblito Mexicano, la ceremonia de honores a la bandera con la escolta y la banda de guerra de la secundaria técnica número 15. Lo que se pretende es estar promoviendo los valores cívicos en todos estos jóvenes de nivel de secundaria para que estén realizando todas estas actividades que se encuentran a su paso. y miren, más de cuatro mil alumnos de secundaria de nivel medio superior y de nivel superior fueron premiados este día en el gimnasio universitario debido a su buen desempeño académico, obteniendo muchos de ellos un promedio de diez. Se rifaron tablets, relojes inteligentes, además de computadoras. También se dieron incentivos económicos a algunos de estos estudiantes de excelencia. Por último, se hizo la rifa de dos automóviles para excelencia académica. El secretario de Educación del Estado de Chihuahua, Carlos González Herrera, se siente satisfecho con los excelentes resultados de todos estos jóvenes que día a día se esfuerzan por tener excelentes calificaciones. Un evento muy importante para la Secretaría de Educación del Gobierno de Chihuahua, porque nosotros creemos firmemente en que la educación es un derecho para todos, pero que también hay que reconocer los esfuerzos individuales de los estudiantes desde la básica hasta la educación superior. Entonces, generación de excelencia lo que hace es eso, sumarle al esfuerzo por cumplir con el derecho a la educación que tienen todos los chihuahuenses, al reconocimiento del mérito que hace cada uno de ellos por ser estudiantes de excelencia y por apostarle a la educación como proyecto de vida. Por eso, para nosotros es muy emotivo hacerlo y particularmente aquí en Ciudad Juárez, tenemos la mayor matrícula del Estado, ya lo hemos hecho en otras partes del Estado, en Parral, en Nuevo Casas Grandes, viene ahora Ciudad Juárez, pronto será la capital, pero sin duda uno de los eventos fundamentales de generación de excelencia es la entrega de los estímulos aquí en Ciudad Juárez. Mire, con el tema general de finanzas, emprendimiento y sustentabilidad, los retos en las ciencias administrativas, inició el encuentro internacional de ciencias administrativas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El encuentro está dirigido para la comunidad estudiantil de los programas de administración de empresas, de finanzas, contaduría, turismo y también para los posgrados del departamento de ciencias administrativas. En el encuentro participan académicos de las universidades de Estados Unidos y de México, así como directivos de instituciones bancarias, de inversiones, consultorías, colegios y de dependencias de gobierno. Las actividades dieron comienzo con las conferencias como Thinking Outside the National Box, que impartió el doctor Giorgio Gori, de la Universidad de Texas en El Paso y responsabilidad social de las empresas de la doctora Alma Lucero Sosa Blancas, de la Facultad de Contaduría y de Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Las actividades se desarrollaron en audiovisuales, en las aulas y también en los auditorios del Instituto de Ciencias Sociales y de Administración. Entre las instituciones que estarán representadas en esta actividad académica se encuentran con DUSEF, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Servicio de Administración Tributaria, Actimber, Inbursa, Profeco, el Instituto Municipal de Investigaciones y Planaciones, además de otras dependencias. Vamos a realizar una pausa comercial. Les recordamos que estamos transmitiendo desde Ciudad Juárez para Chihuahua Capital. Regresamos.